Que soy de Alegre, se llama, se llama 40 cartas y me interesa, guata roja Tengo una barata con cuarenta Cuarenta cartas que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas que son para el hombre de mal corazón Reza el rey de copas en carta primera, me anuncia parranda con algún amor Una zota de oro es la traicionera que entrega sus besos sin ver condiciones Ya sé que me dice el enamorado, allá en mi rancho donde yo nací Por que yo soy un vereno, soy un dejado, me gustan las otras palabras que decir No cargo secretos de la magia negra, ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte es la que me cargo, que nadie en el mundo me la dé iguala Ahí les va, muchachos, en mi despedida, un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida tiene su movida, si hay buen covedo ¡Zapaté de nuevo! 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 Para continuar con el ambiente, para continuar divirtiéndonos esta bonita noche porque nosotros también la estamos pasando en un lugar. Se llama, se llama Bonito Tierra Caliente y forma parte de la producción 2018 de la integración Banda Roja en la voz de Cosecito Leon Jr. Composiciones, se llama Bonito Tierra Caliente. Con esa Tierra Caliente siempre lo voy a gritar ¡Ay, qué bonito es Guerrero y también lo es Michoacán! Y el Estado de México nunca me la voy a ver ¡Qué rechula sus mujeres y de eso no hay que dudar! Las mires por donde mires no te cansas de admirar ¡Muy bonita por delante, pero mejor por demorada! Que viva Tierra Caliente, te traigo en el corazón Una incubadora de hombres con valor y decisión No le busquen por la mala, por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano, no lo dudes, aquí estoy Y que dale a Bonito a los caballos Del mero mero papá, de los pollitos y señor Ayer pasó por San Lucas a la Virgen visitar Y el mero dos de febrero todos van a venerar Y ahí me fui pa' vueltamos para sus guayas, Julia También me fui pa' de cucuilco, al mar chico, a báctete Y ahí me fui pa' de cucuilco, a su plaza recorrer Y el mero y pisto no vianos a una hermosa me robé La ilusión alta mirando con ale, tierra caliente A Cuchitán, Camedoa, la parcería y tocolateses Que vivan los michoacanos y también los mexiquenses Orgullosos, calentanos, ay, ay, ay Muchos presentes Que vivan los michoacanos y también los mexiquenses Orgullosos, calentanos, ay, ay, ay Muchos presentes Composiciones de Montecito Lava Junior Se llama Corrito Tierra Caliente Conplacemos con ese bonito corribito Lo solicitaron, nosotros complacemos con muchísimo gusto Se llama, se llama el Corrito de la Cuegua No respetaron la tergua Por eso andan caravanas, aquí muere el que se enreda Y se respeta la maña, con mi gente no se juega Ni se le anda por las ramas Pa' tener un liderazgo hay que tener las agallas Para defender el rango, y pa' morir en la raya Siempre me paso peando, y mi gente no me falla Me dicen triste en inglés, pero yo soy Johnny Hurtado También me dicen el pez, y soy de los más buscados Volte hasta el mundo al revés, cuando me sacan los bravos ¿Qué le vas, sobrino? Para las barbis, para todos los chilangos, para el compa Charlo Para el compa Llora, para el compa Paquito ¡Saludcito, viejo! En una che tiene dura, y una rampor me la paso Sé que quieren mi captura, pero aquí sobran palazos Traigo granadas y barres, pa' los conteras y los guachos Respeto, pa'l que respeta, pero aquí no respetaron Las balas, pa'l que se meta, y pa' los muertos rosarios Ya suenan las metralletas, y activados mis sicarios Que un día me van a matar, no me asustan los panseones Nunca me voy a arrancar, soy hombre con decisiones Para el que le quiera entrar, ando en arcele a cabrones De los corridos, a la voz del papá de los pollitos Con este tema, con este tema lo dejamos en manos de la superbanda Pajarito Se llama, se llama, el corrido del diablo Esteban, Esteban Núñez Romero, hijo Esteban, 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 esteban Mucho de cielo parecía mal Esteban, 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 esteban Esteban, 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 esteban Esteban, 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 esteban Esteban, 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 esteban de Víctor Romero, una senda no acabó, desde chico le pusieron, por más sobrenombre en tiempo era atrevido y grosero, alegre y enamorado, siempre cargaba dinero su pistola y fuerza doyó Fue en el ejido de Taño, del Rosario a Zabacú, los disgustos comenzaron, por sus tierras de Tabacú por eso al comisariado Esteban le dio un abrazo ¡Gracias por ver el video! Lo criticaba, mató, su expediente está en la agencia, porque mató a un sano amor pero allá en las diligencias, según lo son con razón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Juan R, Rubio Se recubieron Más de treinta y tantas almas pero un 22 de enero rindiendo el 84 Con R15 le dieron Y en galleta le retró Como le tenían miedo No le dieron tiempo a nada Vamos a dejar en manos de la super banda Pajaritos por ahí Nosotros en un momento más regresamos En el turno de 4 a 5 de la mañana Así es que toda nuestra gente Toda la gente que se vino a divertir Hoy se van a divertir a lo grande Porque hay música, hay música para toda la noche Nosotros regresamos, lo dejamos día Toda la noche y todo día, carnal Lo dejamos de muy buenas manos Y mis amigos de la internacional banda roja De Josecito Vamos a cerrar Con un pedacito de mañanitas Para nuestro compa Galleto Que hoy está cumpliendo años Toda la raza de Tejupilco Que le acompaña Para nuestro compa Max Nuestro compa Galleto, el gallo Las mañanitas en mi banda roja Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y en la fila del bautismo Ya vengo de amanecer Ya vengo de amanecer Ya vengo de amanecer Ya vengo de amanecer Levántate de mañana ¡Mira que amanezco!